Lotería de Medellín exalta la importante labor de los tenderos de barrio y felicita al tendero líder Fernando de Jesús Marín Henao por su compromiso con la comunidad, iniciativas y gran carisma. Cuando recorremos las calles del barrio Manrique el Raizal, encontramos un lugar en el que nos sentimos como en casa, donde la amabilidad, la honestidad y la atención de corazón se reflejan en la enorme sonrisa de quien siempre está allí. Es una persona muy íntegra, nos ha ayudado, a algunos les fija, les colabora, hace trabajo social en el barrio. Entonces digamos que todas esas cosas ayudan a que sea una persona líder. En este momento la tienda tiene aproximadamente unos 25 años. He prestado una labor social comunitaria. La gente además de tener aquí una persona de pronto que le está prestando servicio, también lo tiene como amigo, el tendero amigo, ¿cierto? Entonces queda una satisfacción muy grande de que uno le preste el servicio a la comunidad, de que uno está con la comunidad, de que uno tiene este negocio no solamente para uno vender y satisfacer las necesidades de uno, sino que también está satisfaciendo las necesidades de otros. La labor social de Fernando de Jesús Marín Henao inició hace 35 años cuando se vinculó a la Junta de Acción Comunal de su barrio. Desde entonces ha sido partícipe de valiosas obras para el beneficio de sus vecinos, quienes lo reconocen como un apasionado por la locución, convirtiéndose en el narrador de los eventos deportivos de su comunidad. La gente llega aquí, Nando, tengo este problema, tal y tal cosa, entonces como él es una persona tan humanitaria, él no le dice no a nadie. Tener esta convicción de que si usted va a ser tendero, es algo que le nazca, algo que lo lleve y algo que lo vaya a tener, no solamente a engrandecerlo y enriquecerlo a usted, sino también a engrandecer y enriquecer la comunidad. Lotería de Medellín apoya los valiosos aportes al pequeño comercio y crecimiento de los tenderos de Barrio de Colombia, en especial al tendero líder Fernando de Jesús Marín Henao. Lotería de Medellín